El último vídeo de la cana ¡Yo quiero firmar la cana que no hace un pingo boludo! ¡No hace un pingo la cana! Su hermano de esta hija del miedo ¿no sabes qué tío acá? ¡No quiero que no te vas a matar! ¡No quiero que no te vas a matar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Plata, puta! ¡Avisadlo también! ¡Avisadlo! ¡No no! ¡No hay que hablar con vos! ¡No, ni menos, yo que hablan bien con vos! ¡Yo que hablan bien con vos! ¡No sabe que tiene buena es mis límites! Y la policía, como siempre, nunca hace nada. Que se hagan cagadas nomás. Dale nomás. Y bueno, vamos. No, yo quiero filmar de la cara a los policías. No, no tengo miedo a nadie. Si no hacen nada, boludo, ni siquiera son capaces de echar un pique de una cuadra, culiao. Se la pasan comiendo pancho nomás.